Oye, bebé, dime qué tal, dime cómo has estado. Te vi beber y se nota que no has olvidado. Las noches que nos comimos con tus besos sabor a vino. Qué raro que coincidimos en el mismo club. Mis amores bellos, gracias por continuar en su programa favorito Telerritmo V. Y es momento del paseo de luminarias que de verdad están estrenando y están haciendo un trabajo estupendo. Están lanzando un nuevo álbum. Y bueno, quiero dar la bienvenida a uno de los pilares de la música aquí en Canadá y en Montreal. Un fuerte aplauso para Cruzito, por favor, cantante y productor. Y también un fuerte aplauso para un gran cantante talento, Daíl. Un aplauso para él, pura buena energía aquí. Platíquenme, ¿cómo están? Bien, gracias de invitarnos, gracias por estar aquí con nosotros y dialogar de este bello proyecto que se llama Leyendas. Háblanos por favor de Leyendas, ¿cómo es que es tu participación y este proceso? Pues el proyecto de Leyendas es un álbum que significa mucho para las personas de aquí de Montreal, en especial para nosotros los latinos, ya que era algo que necesitábamos como una linda unión. Un proyecto que tuvo muchos obstáculos, ya que tuvimos que hacer mucha creación, hubo que coger tiempo de nuestras vidas personales para poder hacer el proyecto, tuvimos que viajar. Es un proyecto donde nos pidió lo mejor de nosotros porque teníamos que hacer prestaciones en vivo delante de varias personas, en lugares importantes, teníamos que repetir varias veces los lugares donde la canción no salía como tenía que salir, etc. Pero fue un lindo proceso, ya que pudimos explotar lo más lindo que tenemos como artista y como cantante para poder hacer un proyecto tan bacano donde hubieron tantos artistas de diferentes países, hermosos colores y para mí un placer participar en él, algo muy lindo. Crucito, participaste no solamente cantante sino también como compositor, háblanos de este proceso creativo, de tu canción y bueno, ¿qué fue el ser este elemento tan importante en esta creación? Sí, bueno, no fue algo fácil, fue un trabajo como lo dijo Daín, que arduo, que tomó mucho tiempo, por eso nos demoramos tanto en sacarlo porque queríamos que saliera perfecto y que la gente lo pudiera disfrutar. Con mi colectivo, no soy el único en desarrollar este proyecto, somos cinco compositores, productores, arreglistas, místicos, los audioquímicos, José Bonilla, con la ayuda de Joray Latino quisimos como que darle a Montreal y a la comunidad latina un álbum que reúne realmente todos los sabores, todas las fusiones de música urbana, tropical, pero que realmente tiene como un timbre y una estampilla que significa cultura latina. Y queríamos darle al público justamente eso de nosotros que amamos tanto como cultura y este proyecto realmente yo creo que es como para romper el hielo si queremos para que los demás puedan ver que hay una referencia aquí en Montreal y es Young Legends, Leyendas, que quiere ayudar y aportar a los artistas emergentes, tanto como los artistas también establecidos. Entonces fue algo súper lindo, súper bacano, la pasamos súper bien, Daín que viajó a Cuba para hacer su videoclip, todos los temas tienen un video que es algo fenomenal también en este proyecto, así que no, el álbum ya está disponible, lo pueden ir a escuchar y ver los videos en YouTube. Ahora bien, tu canción, platícame de tu canción, de tu video, ¿cómo te inspiraste? Pues mi canción, su nombre es Borracho, tenía que haber ese lado del alcohol latino, pero lo convertimos en algo más lindo que solo eso, mi canción habla de como un reencuentro de dos personas que se quieren mucho, pero la verdad no pueden estar juntos, pero igual cada vez que se ven pasa algo bonito, pero siempre el alcohol está de por medio y después del alcohol pues ya como todos sabemos pasan cosas que no deberían necesariamente pasar, pues es como una historia animada, la canción, yo estoy acostumbrado a hacer mucho lo que es música urbana y siempre me gusta hacer lo que es trap, rap, cosas así, y Cruzito me comentó y me dijo, Dain, en este proyecto quiero sacar el lado cute que no vemos casi siempre de ti, queremos algo más romántico, más, pero sin perder, exacto, pero sin perder, sin perder tu esencia así como de lover boy, etcétera, y dígale, ok, vamos con eso, salió súper bien el proyecto, el video pues como dice Cruzito tuvimos que viajar, fue un viaje que era bastante como exigente, ya que había que tomar el autobús para poder viajar al hotel, después el billete de avión, hubo mucho tiempo de, mucho no, poco tiempo de estancia, entonces tuvimos que trabajar lo más posible, pero todo salió bien gracias a Dios, el video también fue algo súper espontáneo, no quisimos como hacer esa preparación que se hace de costumbre en un video, de que mira, vamos a estar aquí a tal hora, a tal hora vamos a estar aquí, hablamos con los muchachos, Anton y Carlos Guerras, y dijimos, chicos estamos en Cuba, seguimos la energía de Cuba, Cuba es, todos sabemos que Cuba tiene esa energía y esa espontaneidad que es súper bonita, entonces, no quisimos tampoco ir a buscar ese lado bonito de Cuba, la realidad de Cuba, fuimos con verdaderos músicos en un parque, vimos barrio, tomamos un día para visitar lo más cerca que estaba del hotel, para que sea lo más fácil y productivo posible, yo llamé dos o tres contactos míos, ya que soy cubano de nacimiento, e hicimos el video al otro día, súper espontáneo como te digo, cogimos músicos que estábamos caminando y vimos a esos músicos, yo le dije a los muchachos, hey chicos, es con ellos, mismo la muchacha del videoclip fue espontáneo, era una muchacha que estaba en el parque, la vimos, hey, esa muchacha sería, ¿te gustaría participar en el video? Dijo que sí, participó, todo era súper súper, pero hubo, como te dije también ahorita, hubo muchos obstáculos como queríamos coger el atardecer, pero era el tiempo de la comida, después hablaba de la comida, entonces mucho, mucho, mucho trabajo que tuvimos que hacer, pero al final fue todo un suceso, todo un, un suceso no, fue todo un, un buen resultado, un buen resultado, fue un excelente resultado, más allá de lo que, de lo que imaginábamos, súper bacano. Qué lindo, y ahora bien, Cruzito, háblanos de los artistas que conforman este álbum Leyendas. Wow, hey, tenemos tantos artistas, fuimos a buscar realmente la creme de la creme, como se dice aquí en Quebec, artistas que tienen renombre, como por ejemplo Ramón Charrón, que tiene un fan base aquí, tenemos a Mateo, que es un chico súper, súper talentoso, fuimos también, trabajamos con artistas que vienen de llegar a Canadá, como Mariana Guesa, que tiene dos años viviendo aquí, que es súper buena, que incluso va a estar en Fuego Fuego este año, tenemos artistas como Gracie, Pachiflow, The Ink, Senti, Ramis, Mr. Jacob, que no se me quede nadie, Digiboy, Onset the Vibe, Cruzito, Caney también, y tenemos realmente de todo un poco, como lo mencioné, tenemos reggaetón, tenemos trap, tenemos música romántica, música para el party, así que es un proyecto súper completo y con mucha diversidad. Muchachos, se nos acabó el tiempo, pero me encantó platicar con ustedes, definitivamente sé que esto será un triunfo, un éxito total, porque tienen energía súper poderosa, gracias por venir a su casa y que sigan los triunfos. Gracias a ustedes, gracias a la oportunidad. Por parte de todo el equipo, gracias. Y bueno, ¿qué les pareció estos grandes de la escena en la música? Vámonos con más, no se vayan. Les estamos presentando Teleritmo B.